Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez, os traigo la partida del campeón del torneo número 9 que celebramos en chef.com muchos sábados y en esta partida pues realmente la he escogido porque no me lo ha dicho el campeón cual quería y he escogido una donde jugaba con un fan mío que se llama Rey Dama Fan de Uruguay pues saludillo ahí para el campeón y también para este gran fan así que vamos a ver esta espectacular partida donde se dejan una pieza pero prácticamente es casi obligado y luego viene un bonito jaque mate, vais a ver esta partida que chula que es, Rey Dama Fan sale con f4 con la apertura vir y aquí le contestan las negras con d5 sigue la partida con caballo c3 desarrollando pieza el blanco, decir que aquí la variante principal es caballo f3 seguido de g6 y g3 los dos jugadores abren el fianchetto para poner sus respectivos alfiles en la gran diagonal con alfil g6 y alfil g2 pero no escoge la variante principal sino que desarrolla primero el caballo a c3 c5 juegan las negras Juan Esteban juega esta jugada pone otro peón en el centro dominándolo prácticamente y aquí las blancas siguen con su plan de g3 para llevar el alfil a la gran diagonal al fianchetto aquí juega Juan Esteban b6 y también con la idea de llevar ese alfil también para confrontar el alfil blanco siguió la partida con alfil g2, alfil b7, los dos arqueros se quedan mirándose fijamente y aquí Rey Dama Fan pone otro peón en el centro con d4, ese y juegan las negras con clara intención dejando entrever que quieren desarrollar este alfil, evidentemente le dan una salida y aquí Rey Dama Fan comete un fallo estratégico que es jugar d por c5 mirad que la intención del negro es sacar su alfil pues se lo pone a huevo en esta posición puesto que de una saca el alfil capturando en c5 y esos dos alfiles son dos cuchillos en la posición sobre todo este alfil que ha salido ahora que ya domina una importante diagonal que va a g1 y como podemos ver está debilitada las casillas negras por lo tanto mirad que un plan de caballo f6 y caballo g3 estará coordinando en f2 con tremendas consecuencias para ese Rey siguió caballo f3, perdón, las blancas desarrollan una pieza, preparan ya el enroque pero evidentemente ese alfil le está prohibiendo el enroque por lo tanto pueden tener dificultades caballo f6 desarrollan otra pieza las negras y también tienen preparado el enroque además que tienen ya temillas tácticos con caballo g4 aquí no se percata el jugador blanco de este tema y juega tranquilamente b3 realmente aquí la mejor jugada era e3 y en caso ahora de que hagan la estrategia que hemos bueno, que hemos no, que ocurrió en la partida con caballo g4 atacando a este peón vemos que ahora no coordinan en f2 como va a suceder en la partida puesto que está el peón pero podrían pensar, bueno, atacamos dos veces este peón pero realmente las blancas están defendiendo con caballo d4 ese peón está sosteniendo al caballo y tiene una posición más o menos sólida pero no hace e3 sino que juega su peón a b3 para llevar el otro alfil a la gran diagonal quizás pensando en mirar al enroque negro cuando lo hagan pero esto es un error porque prácticamente con el tema táctico este que hay en la partida no le va a dar tiempo a desarrollar su alfil y además el caballo blanco va a quedar en el aire va a quedar ahí de hecho ya no está defendido y eso lo pueden aprovechar las negras caballo g4 vemos como el caballo ya salta a esta diagonal donde está coordinando con el alfil sobre todo en f2 también en e3 siguió con caballo d4 para interponerse a la acción de ese alfil pero ahora aquí Juan Esteban juega dama f6 buena jugada uniendo la dama al ataque está coordinando ahora con el alfil atacando el caballo de d4 y no sólo eso sino que por rayo x también está atacando el caballo de c3 que no está defendido jugaron e3 intentando sostener el centro las blancas pero aquí realmente la mejor jugada el negro se equivoca y rey dama fan tenía la oportunidad de ganar esta partida juega e5 que no es la mejor jugada aquí la mejor jugada para las negras hubiera sido alfil b4 amenazando al caballo que no está defendido y ahora si por ejemplo alfil d2 defendiéndolo pues resulta que caballo por e3 es muy fuerte porque están amenazando a la dama están amenazando al alfil que no está defendido y realmente este caballo no se puede capturar porque si lo capturan alfil por e3 viene alfil por c3 dando un doble era lo mejor para el negro incluso traer su caballo también a c3 para presionar más en d4 pero la jugada que hace aquí el negro tiene una idea en el fondo e5 es un error pero tiene la idea de que si ahora las blancas capturan con el peón porque se está amenazando el caballo pues resulta que las negras tienen un jaque mate en f2 donde coordinan con el caballo es por eso la idea del negro pero es un error porque que no sabe aprovechar al blanco porque el blanco retira su caballo a f3 en esta posición amenazado pero la mejor jugada que ganaba la partida era sencillamente un caballo en la que hizo pero la que ganaba era caballo b de b5 que por un lado está amenazando esta a este caballo y por otro lado está amenazando un caballo c7 con doble a dama y torre y ahora no sirve defender con caballo h6 la casilla de f7 puesto que la dama está atacando al caballo y se lo zampan dama por g4 y tampoco sirve retirar el caballo por ejemplo a h6 porque caballo por caballo c7 está ganando totalmente la partida no solo amenazan doble sino que en d5 también están coordinando ya varias piezas y están entrando todo a la posición negra pero como os digo no hacen caballo b5 sino que tienen miedo a estos temas no se puede capturar aquí le están amenazando el caballo también y realmente aquí retiran el caballo de esa amenaza pero esto es una equivocación evidentemente porque tenían la partida ganada rey dama fan tenían la partida ganada bueno de todas formas hiciste una increíble partida junto con esteban que realmente a mí me ha divertido mucho porque tiene temas muy muy tácticos y ha sido muy muy bonita en el tema táctico no aquí por f4 hicieron las piezas de juan esteban y aquí capturaron g perdón g por f4 pero se están dejando el caballo pero quizás no tampoco hay alternativas mucho mejores mirad que si no capturan en f4 podríamos pensar en defenderlo o bien con el alfil a d2 desarrollando o defenderlo a b2 pero ninguna de las dos sirve por ejemplo alfil d2 defendiendo el caballo realmente viene f por e3 atacando al alfil que va a ser capturado si se va evidentemente va a dejar de defender el caballo y cae el caballo por lo tanto alfil d2 no es una alternativa y tampoco alfil b2 porque caballo por e3 viene con mucha fuerza mirad que están atacando a la dama y al alfil claro el alfil ya no defiende la casilla e3 y ese caballo ahí está en medio la pista bailando country rap bacalao y salsa merengue de todo tipo de bailes que está ejecutando aquí el caballo blanco en la posición negro en la posición blanca así que si retiran la dama de esa amenaza vendría dama e7 y mirad que buena buenos rayos x tienen bueno aquí han retirado la dama de la amenaza del caballo y a la misma vez defienden el alfil pero como os digo dama e7 rayos x tremendos que amenazan pues capturar piezas ya con jaque o bien el alfil o bien en c2 para capturar la torre y realmente no hay nada que hacer porque también hay temas de que este alfil está entrando por esta diagonal está este alfil aquí en esta diagonal que claro si se van de esos rayos x por ejemplo el rey se exponen a estos rayos x y entre muchas formas de ganar pues podría venir un caballo por c2 tranquilamente digamos que ese rey está totalmente atrapado el otro alfil está entrando y no solo eso sino que también se pueden comer después de que muevan el rey este se pueden comer a la torre tranquilamente caballo pero a uno y es que está 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 el rey ese ahí un poquito acorralado es por eso que este caballo no tiene defensa aquí y quizá rey dama fan vio esto y se comió el peón g por f4 diciendo bueno pues ya que está ahí no está tan tan colgado es que no hay nada que hacer se lo comió juan esteban tranquilamente dama por c3 y mirad que ahora tiene aquí un doble a torre y rey por lo tanto alfil de 2 atacando a la dama defendiendo la torre y la dama se retira tranquilamente puesto que ya ha cumplido su misión y tienen una pieza de ventaja la partida siguió con dama e2 se enrogaron los dos poniendo bajo seguridad a sus reyes d4 atacando incisivamente con ese peón pero b4 hace rey dama fan también atacándole al alfil de juan esteban aquí lo que hizo el negro fue capturar n3 y capturaron el alfil pero también el peón este capturó el alfil de d2 siguió dama por d2 capturando el peón b por c5 las negras también capturan ese peón y ahora aquí torre ab1 atacando al alfil de juan esteban que lo retiró atacando a su vez a esa torre de f1 aquí rey dama fan llevó su torre a e1 controlando la columna abierta y vino caballo c6 alfil la negra completa su desarrollo comunicando las torres y sacando al caballo alfil h3 amenazando a este caballo que está ahí indefenso lo defendió el jugador negro con dama g6 mirad que no solo defiende ese caballo sino que ataca al rey por rayo x así que lo que hace aquí el blanco es retirar su rey de los rayos x del jugador negro evidentemente h5 juan esteban vuelve a defender ese caballo y aquí torre g1 hicieron las blancas con la idea de bueno ahora que ahora tengo la dama por rayo x pero vino torre a d8 amenazando la dama y no solo eso sino tendiendo una trampa al jugador blanco a rey dama fan juan esteban le tendía una trampa que rey dama fan caería totalmente porque movió la dama a c3 y ahora mismo parar el vídeo y ejecutar ahí al botón del like y el de suscribirse como si no hubiera un mañana porque lo que viene es la gran jugada de la partida que os va a encantar espero que la adivinéis parar el vídeo también y romper el botón al like pues bien si no lo habéis visto es una tremenda jugada la dama no podía salir de la segunda fila que es lo que pretendía el negro con su ataque y ahora el negro ya podía ejecutar al rey blanco con caballo f2 jaque mate no importa que la dama esté a rayo x porque es la dama la que está impidiendo que salga el rey por g2 y el caballo lo ejecuta con un precioso jaque mate espero que os haya gustado mucho el vídeo abajo en el enlace os dejo el enlace a chess.com para que os registré y también para que os unáis al club que tenemos allí sin nada más aquí os dejo otros dos vídeos que os van a encantar un gran saludo para todos amigos